Listo, creo que ya podemos comenzar. Hoy vamos a hablar sobre los mapas de color. Primero que nada, quiero agradecerles a todos por ser parte del webinar, por vernos mes con mes, gracias a Josefina, que es la persona encargada de mandar las imitaciones, organizar los eventos y de que todos puedan ver este contenido. Y vamos a comenzar. Este webinar va a ser un poco híbrido porque una parte la vamos a hacer en Vray y en otra parte la vamos a hacer en Photoshop porque hablamos de mapas de color y les quiero enseñar cómo funciona. Ustedes pueden utilizar la herramienta de postproducción que más les guste. Yo estoy utilizando Photoshop porque es la que normalmente utilizo yo. Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar. Tengo grabado aquí un videíto de cómo hice el render que vamos a utilizar y me voy a pasar en vivo a Photoshop para que juntos hagamos los cambios del mapa de color. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario, lo puede ir dejando en el área de chat y al final vamos a dar tiempo para contestar. Entonces, bueno, aquí tengo mi archivo de Vray adentro de SketchUp y lo primero que hice fue poner a renderizar y puse a renderizar en un tamaño pequeño, una calidad pequeña solamente para una demostración aquí en el webinar y rendericé con mi tarjeta gráfica. Acuérdense que antes de renderizar en Vray siempre tenemos que estar seguros, digamos, de la calidad y del tamaño y del tiempo que le vamos a invertir al render y hacer los ajustes de este parámetro para que el tiempo de renderizado vaya de acuerdo con lo que nosotros queremos lograr. Ahí le bajé la calidad a baja y después me fui a las capas de renderizado que es lo que es el mapa de colores. Ahora, quité el de Light Mix, lo hemos visto en otras ocasiones y yo tenía aquí uno mal, que es el Material ID Color. Si ustedes usan este, probablemente no les vaya a funcionar esta técnica. Tienen que utilizar el Material Random Color. ¿Qué significa Material Random Color? que va a dar un color aleatorio. Déjenme ver, porque creo que mi video va un poquito rápido. Ah, no, está bien. Un color aleatorio a cada material diferente. Hay diferentes, por ejemplo, por ID del objeto, por el ID del render, pero si ustedes no le ponen ID al objeto, no les va a servir, ¿no? Si ustedes hacen como yo, normal, un renderizado sin ponerle los IDs, el Material Random Color es el que les va a funcionar. Bueno, entonces vamos a empezar a renderizar. Le di unos segundos para que comenzara. Ahí empezó el render. Y más o menos tardó unos 15 minutos. Me voy a adelantar, no, como 10 minutos. Voy a adelantarme un poquito. Y una vez que estuvo listo el render, le di este archivo y le puse guardar todos los canales de la imagen a archivos separados. Esto es súper importante porque si lo guardan en un mismo archivo, a lo mejor no tienen el programa para poder editarlo, ¿no? A mí me gusta guardarlos todos por separado. Y lo que va a hacer es que va a guardar diferentes imágenes. Y ahorita les voy a mostrar el resultado en Photoshop. Aquí tengo dos capas, el Material Random Color, que es esta, y mi capa, mi resultado de efectos, que es esta, ¿no? Entonces, ahí van a ver que todos los que tienen el mismo material, por ejemplo, las sillas y el sillón, están del mismo color. Y cada cosa que tiene material distinto está en otro color. Entonces, ¿para qué sirve este mapa? Yo siempre digo que usen este mapa y hablo mucho de este mapa, pero ¿para qué sirve? Bueno, ahora les voy a enseñar por qué vamos a cambiar las sillas a color azul. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a encender por aquí nuestra capa de color. Y con la herramienta de varita mágica, voy a seleccionar el color de mis sillas. Vean qué fácil es hacerlo. Voy a apagar mi capa. Me voy a pasar a la otra capa y le voy a dar Control-C y Control-V. Ya tengo una capa de solamente las sillas. Entonces, aquí yo me puedo ir a Filtros. Y puedo convertirlo para Filtros Inteligentes. Le voy a dar que sí. Y me voy a ir a Filtro de Cámara Raw. Vamos a dejar que piense unos segunditos. Y me voy a pasar aquí al mezclador de colores. Y voy a ponerle completamente azul a mi silla. Voy a ir aquí a Color. Perdón, a Claro. Voy a dar toda la temperatura. Luego le voy a dar un matiz un poco más rojizo. Le voy a bajar el color claro bastante. Le voy a bajar un poco las iluminaciones. Quiero un azul un poco más marino. Entonces, vamos a bajarle el color al agua marino, al verde. Vamos a ponerle un poco más de púrpura. Algo así, perfecto. Y en saturación, bueno, aquí lo vamos a dejar así por el momento. Entonces, bueno, a lo mejor si lo dejo así, pues al principio se ve muy... como muy falso. Pero si aquí le bajo la opacidad un poquito, van a ver cómo quedan mis sillas azules, ¿no? Y lo mismo puedo hacer con cualquier objeto del mapa de colores. Puedo cambiar el color de los cojines. Les puedo pintar algo encima. Los selecciono aquí, los copio y los pego. Y les puedo dar el mismo filtro de cámara RAW que utilicé para las sillas. Entonces, ahora mis cojines también son azules. Y la verdad es que este resultado se ve increíble. Y pueden hacer todo tipo de colores, ¿no? Yo lo hice con azul, lo pueden hacer con rojo, con amarillo. Lo pueden pintar con el pincel. Pueden traer un cuadro nuevo. Pueden cambiar el tono de la madera, por ejemplo. Pueden cambiar el tono de la madera, por ejemplo. Y vean la diferencia. Si yo no selecciono la capa de color, si trato de seleccionar con la varita mágica la madera, tendría que ir poco a poco, o tendría que seleccionar otra herramienta para hacer esto. Cuando lo hago con color y me voy a la capa de color, automáticamente me selecciona todo. Entonces, es súper práctico de utilizar. Y vamos a cambiarle el color a nuestra madera. Y hacerle un color más claro. Entonces, nos vamos a claro, le ponemos más exposición, le vamos a bajar un poco, bueno, no, le subimos el contraste, le bajamos las sombras. Y en mezclador de colores, le voy a poner un poco más de amarillo. Claro, le vamos a bajar un poco el negro. Y aquí en color, le voy a dar un poco más de calidez. Y le voy a bajar la intensidad y la saturación. Le damos clic en aceptar, y le bajamos la opacidad. Y ahí tenemos una madera diferente a la que teníamos anteriormente, ¿no? Y entonces pueden decidir sus clientes, por ejemplo, si las sillas blancas o las sillas azules, si los cojines azules o los cojines blancos, si la madera clara o la madera oscura. Entonces, ya depende de ustedes el resultado que va a tener su render. Y es una forma de hacerlo muy, muy fácil y de presentar diferentes opciones. Ahora, les voy a ir dejando por aquí nuestros datos de contacto, por si tienen alguna duda o algún comentario. Nuestra página de internet es www.virrey-la.com. Nuestro Facebook es www.facebook.com. barra virrey-la. Nuestro canal de YouTube es Augerio Informática y nuestro correo es ventas arroba augerioinformática.com. En el correo nos pueden escribir si tienen alguna duda, algún comentario o si quisieran ver una demo personalizada, lo pueden hacer al correo. Y en el canal de YouTube nos pueden dejar también dudas, comentarios, nos pueden hacer sugerencias de videos. Y también los invitamos a que le den like y se suscriban a nuestro canal para que podamos seguir haciendo contenido. Este webinar va a estar en Facebook y en YouTube, así como los anteriores y los siguientes. Y lo pueden consultar si están haciendo ustedes sus mapas de color mañana y tienen alguna duda, van a poder encontrar ahí los videos. Por el momento no veo ninguna pregunta o ningún comentario. Entonces creo que podemos ir cerrando. Quiero agradecerles a todos por su tiempo y por estar en este webinar. Y nos vemos el próximo mes con otro webinar de Virrey. Espero que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.